Me despierto con extraña ilusión Tengo que escribir una canción No tardo en ponerme en acción Siempre en guerra contra mi nación Tengo que mover tus huesos Si no me oxido ya tengo unos años Ven a verme No dejo de soñar Ven, ven, ven Y los días son más claros hoy Y las noches el camino ¿A dónde voy? La oscuridad me protege el sol Lo que viajé por el espacio Sideral Tengo mil historias Más de dos mil contadas ya Tú quieres escuchar las esperanzas He dejado de perder el tiempo He dejado de perder el tiempo Sueño que me pierdo otra vez y rezo Siempre va a costarme cuando me despierto Cada día me regalo a vivir lo intenso Tengo mil historias Tengo mil Choros Tengo mil己 Tengo mil fastballs Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil